No solo está el tema de las zonas contiguas, sino que otros problemas que afectan hace años al sector de la pesca artesanal y que agudiza la actual crisis. Algunos dirigentes incluso señalan que los representantes del gobierno en la región de Los Lagos parecieran no estar interesados en el tema, ya que indican no ser cumplido con las propuestas. Nosotros hemos pedido en varias oportunidades, también en vía telefónica, todavía que las autoridades nos llamen para que establemos la mesa de Mersal, para que hagamos lo que habíamos hecho, para que la delegada cumpla con la promesa que hizo de que iba a haber una reunión mensual por los temas de nosotros, por los temas de la pesca, pero no se ha dado y estamos esperando que eso suceda, porque hoy día no esperemos que la gente le llegue el lago hasta el cuello, sino también para que salgamos a reclamar a las calles y después diga, bueno, sí, estamos esperando el diálogo, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, pero cuando nosotros queremos dialogar no están. Entonces, hacemos un llamado, hacemos un llamado a la autoridad que nos llame, queremos dialogar con ellos, queremos presentarles los temas, que ya se los presentamos en alguna oportunidad, queríamos dar algunas medidas de corto plazo, algunas de mediano y largo plazo, los temas que pueden ser concedientes para después, pero hay temas urgentes que hay que enfrentar acá, como el tema del lobo marino, que hay que salirlo a enfrentar, porque en realidad está sacando a los pescadores del mar, no están pudiendo hacer la actividad y es un tema que nos tiene bastante atormentado a todos nosotros. El otoño-invierno ha sido, además, según señalan, para los hombres de mar, muy riguroso, con un clima que les habría impedido realizar sus faenas y llevar algo de sustento a las familias. Hemos tenido fuertes temporales que han oscilado arriba de 100 kilómetros, hemos tenido fuertes lluvias, que ha habido inundaciones, y eso todo afecta al sector, porque el sector nuestro depende del buen tiempo, el sector nuestro depende, si hay mal tiempo, no hay nada, entonces también nos afecta, porque en realidad los pescadores tienen que comer, tienen que mandar a sus hijos a la escuela, tienen que seguir pagar costos de luz, agua, y cuando la plata no está, se hace muy difícil. Y sabemos que lo que se viene tampoco es nada alentador, porque si junio fue malo, imagínense julio que es pleno invierno, vamos a entrar después en agosto que viene la vea biológica, no podemos salir a capturar, entonces por eso que estamos tan desesperados, pidiendo que la autoridad por favor se digne a poder hablar con nosotros para poder levantar algunas propuestas. En relación con la nueva ley de pesca, los dirigentes dicen esperar que de una vez por todas se avance en un tema de dilatada discusión y análisis, y que finalmente este proyecto sea presentado al Congreso lo antes posible. En el mes de septiembre además comienza la veda de la sardina, que termina en octubre, lo que sumará otro problema urgente de atender.